Es decir, se van sucediendo hechos y decisiones que digan, oiga, es tan evidente que en distintos momentos o situaciones políticas el mismo órgano con una estructura prácticamente idéntica hace pronunciamientos distintos que me parece que deberían mirarse un poco al espejo antes de lanzar señales como estas que contribuyen solo al deterioro de la credibilidad democrática. De esta manera, el director del diario Infolibre Jesús Maraña definía la situación creada por el Poder Judicial tras los escandalosos pronunciamientos conocidos en las últimas horas. Preguntado en el programa Hora 25 de la cadena SER por el rechazo del Consejo General del Poder Judicial, de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado, y la anulación del nombramiento por parte del Tribunal Supremo, de Magdalena Valerio como Presidenta del Consejo de Estado, Maraña no ha dudado en señalar ambos hechos. Como un auténtico pulso contra el gobierno por parte del Poder Judicial. Bueno, a mí me parece que caben pocas dudas para que la lectura hoy no sea de que la conclusión es que se eleva el pulso de la cúpula judicial al gobierno, ¿no? Coincidiendo con una ofensiva judicial en datos concretos contra la ley de amnistía. Estos hechos son un conjunto de decisiones, de conclusiones de distinto tipo que se van encadenando, ¿no? Y es difícil, yo no digo que se pongan de acuerdo, no tengo datos para sostenerlo, ¿no? Pero sí que la conclusión de cualquiera que lea lo que va ocurriendo, las señales que se van trazando, que se van lanzando desde distintas esferas del Poder Judicial o de la propia justicia, de los tribunales, llevan a esa conclusión. Y esto a mí me parece preocupante. El argumento no, el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial actual se permita calificar a alguien de no idóneo, me parece como ciertamente ofensivo. Porque cualquiera de los miembros del Consejo del Poder Judicial actual, con mirarse al espejo, después de cinco años que se van a cumplir dentro exactamente de cuatro días de caducidad de ese Consejo, pues debería, no sé, yo creo que daría para sonrojarse, ¿no? De manera que yo creo que desde una institución clave de lo que es la estructura de la democracia, como es el Consejo del Poder Judicial, creo que son nuevos motivos para el deterioro de la credibilidad y del prestigio que deben tener las instituciones básicas de la democracia. Y el otro asunto, el de Magdalena Valerio, yo puedo entender que se puedan aducir argumentos como los que uno lee en esa sentencia, ¿no? Que hay que decir que la mayor parte del asunto, buena parte de él, están dedicados a dar legitimidad a la Fundación Hay Derecho, que es quien hizo, quien presentó esta reclamación, ¿no? Pero dicho esto, hay precedentes en el plano de otro poder del Estado, que es el legislativo, donde no se produjo esa calificación. Se expresaron dudas, pero el propio PP en la Comisión Constitucional se abstuvo a la hora de aprobar o no la idoneidad, me estoy refiriendo ahora al caso del fiscal general, ¿no? De Álvaro García, que también ha coincidido hoy, ¿no? Es decir, se van sucediendo hechos y decisiones que digan, oiga, es tan evidente que en distintos momentos o situaciones políticas el mismo órgano, con una estructura prácticamente idéntica, hace pronunciamientos distintos, que me parece que, bueno, pues que deberían mirarse un poco al espejo antes de lanzar señales como estas, que contribuyen solo al deterioro de la credibilidad democrática. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad, y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario, y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias por ver el video.